Nos ha venido a un tema nuestro, a un tema difícil y complejo, que tiene que ver... Ah, mirá, hago esta cita antes de hablar, está en línea Adriana Dodero Fernández, es mamá de dos alumnos de la escuela secundaria 65. Terrible lo que está pasando allá. Pero antes de eso, ayer en... Viste que, bueno, Twitter siempre es muy intenso, ¿no? Entonces alguien decía, bueno, ¿y qué hace Varadel? ¿Cómo permitió Varadel que este emergenciano tenga una escuela y él firme los boletines? No, Varadel no tiene nada que ver, Varadel es un dirigente de la provincia de Buenos Aires. Por eso digo que hay que instaurar de una vez por todas el año de la instrucción cívica, ¿no? Acá las respuestas las tienen que dar, Capitanich, la tiene que dar, el ministro de Educación de la provincia, este, el anterior, el que fuere, le permitieron a un tipo, a un tipo, que se hizo millonario con la plata de la gente, que fue compañero de ruta de Joclender en la construcción de viviendas y de Bonafini, tener una escuela propia, con contenidos propios, donde él firma el boletín escolar. Adriana, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, cuénteme, ¿qué está pasando en la escuela 65? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que veo que hay situaciones, la verdad ya a esta altura, inaceptables, pero bueno, que están en curso. La verdad que sí, mire, el día viernes, donde es junio, ustedes recuerdan que acá hubo una tormenta bastante seria, ¿no? Se rompió los techos de la escuela, se rompió los techos, entre otras cosas. A lo mejor eso fue el detonante de lo que pasó, pero la escuela está en un estado bastante malo desde hace años. Esta vez, con la tormenta, se rompieron los techos, y el lunes, cuando los chicos fueron a la escuela, vamos a recordarles que la escuela está en la calle 25 de mayo, entre San Luis y la Torreganí. Cuando los chicos llegan a la escuela el día lunes, no los dejan entrar, les dicen que esperen, y unos minutos después les dicen que suban. Cuando suben, se encuentran con la escuela escena de agua, todo inundado, todo inundado. Las aulas, la cementería, los corredores de la escuela, todo, todo inundado. Bueno, uno de los alumnos de Sexto Primera, cuando va al baño, se le cae un pedazo de yeso del techo, se le cae al lado. Esto es porque, bueno, porque la tormenta, el anizo, terminó de romper los techos, porque es así. Y justamente ese día, no sé por qué motivo, fueron los medios a verlo. Y al día siguiente, ya la escuela estuvo cerrada. Estuvo cerrada porque, bueno, está en un estado que no es lo mejor para los alumnos, para la clase, ¿no? Se ve un día y se inunda todo, es algo que no se puede, porque la verdad no se puede. Es una escuela donde más o menos hay 180 alumnos a la mañana y otro tanto a la tarde. Y dijeron que iban a hacer clases virtuales, que se iban a dar 13 por Zoom, que hasta donde yo sé, clases por Zoom no hubo. Sí, le pasaron un poco de tareas, también en forma virtual, por Classroom. Y bueno, y por algo más de una semana no hubo clases en la escuela. Ahora, mientras tanto, a los padres nos decían que se había abierto una licitación para que, bueno, se pudieran hacer las obras. Pero resulta ser que la licitación, que no sé el resultado que hubo, ayer fue la cuarta vez que se abrió la licitación y la licitación quedó desierta. Es decir, no hubo oferentes para hacer esa tarea. Y usted se imagina que si no hay oferentes, la obra no se hace, los techos siguen filtrando agua y los chicos no pueden ir a clase. Pero le voy a decir, eso no es todo. Eso no es todo. Ojalá fuera solo eso. Porque, bueno, suponemos los días que no suele, se puede ir a clase. Hay otro problema. Usted sabe que estamos en invierno y Mar del Plata es una ciudad fría. Y hace unos años se consiguió una importante reducción de la tarifa de gas justamente porque es una ciudad fría. En las aulas no hay gas. Ellos dicen que sí, pero no es cierto. No hay gas. La que dice que sí es una arquitecta que vino a la escuela que no dio el nombre. No sé por qué motivo, porque los padres le preguntamos cuál era su nombre, pero ella no dio el nombre. Y la arquitecta dice que no hay problemas con el gas. Ahora, yo le digo, por conocimiento de lo que dicen mis chicos, y que yo lo he podido corroborar con las autoridades de la escuela. Así hay cañerías que pierden gas. La arquitecta dice, no hay olor a gas, pero no, si hay olor a gas, hay pérdida de gas. No hay olor a gas, porque sí. Entonces, hay pérdida de gas. Entonces, no se pueden presentar los calefactores, no se pueden presentar los calefactores. Y los chicos están con un frío tremendo en estos días que tenemos, como en este momento, dos grados bajo cero de sensación térmica que tenemos en este momento, y los chicos están sin gas en toda la escuela. Además, con el riesgo de que se caiga algún pedazo de yeso, o cosas por el estilo. Es que, es una piedrita, no es nada, pero uno no sabe el volumen, el peso de lo que se puede llegar a caer. Y así está. No, no. Claro, pero piense usted que, digamos, a ver, al frente del consejo escolar están las mismas personas que durante los cuatro años del gobierno anterior hacían campaña con el frazadaso, ¿no? Iban a las escuelas, se envolvían a los chicos, hacían acting todo el tiempo, dijeron que iban a arreglar todo y resolver todo. Usted me está contando de esta escuela, la escuela 22, que está ahí en la zona de Caizamar, ahí estudiaron mis hijos mayores, también los padres están denunciando que los techos se van a caer sobre los chicos en cualquier momento, no hay respuesta. La verdad que es un auténtico desquicio como está todo el sistema público en la provincia de Buenos Aires. Es penosísimo lo que está pasando. Totalmente, totalmente. Dígame, ¿de esa reunión que hubo sacaron algo en concreto? Porque además tengo entendido que ha habido fuertes presiones sobre la directora de la escuela o sobre el directivo. No tenga dudas, no tenga dudas. No es la directora en realidad, es la vicedirectora. La directora está con licencia, está con licencia desde principios de año, está hecha con licencia, es la vicedirectora. Las presiones que hay son increíbles, increíbles. A todo a tosta quieren abrir la escuela y que se vuelva la presencialidad. Yo no estoy en contra de ninguna manera de que se vuelva a las aulas porque lógicamente los chicos tienen que estar en la escuela y tienen que aprender y tienen que capacitarse. Pero supiero que tenga la escuela en condiciones. Usted piensa que si se le cae un pedazo de techo alguno de los alumnos hay un problema pero se quiere silenciar, se quiere silenciar a la dirección de la escuela, se quiere digamos poner la responsabilidad de todo en manos de ellos porque si yo a usted le digo que no sé el nombre de la arquitecta que estuvo el otro día, yo es porque quiero alguien que sea responsable de que se abren las escuelas se da cuenta porque si hay un accidente podemos decir bueno voy a la justicia diciendo esta persona dice que la escuela está en condiciones funcionales pues bien si está en condiciones funcionales pero nosotros sabemos que no. Sí, bueno es increíble la capacidad que tienen de negarlo obvio, ¿no? Totalmente, totalmente pero yo le voy a decir acá se amenazó con sumariar se amenazó con sumariar a la vice directora diciendo que ella había llamado a los medios para que vinieran a ver cómo estaba la escuela y ella no llamó a nadie y esto quiero que quede bien claro ella no llamó a nadie quienes llamaron a los medios fueron los alumnos de sexto año Está bien pero vamos a suponer que fuera así ¿cuál es el delito? Digamos ¿qué es lo que está mal? Ninguno ninguno nada es una presión fascista absurda vino a amenazar incluso diciendo que ella sabía que estos temas no se arreglan de esa manera que hay que seguir la guía jerárquica esas palabras hay que seguir la guía jerárquica para arreglar esto y no pidiendo prensa Sí, sí por supuesto por supuesto lo que ocurre es que el Estado desidia que uno advierte en toda la administración y en todas las responsabilidades yo le a ver voy a decir esto en este momento para el Estado en general es muy difícil contratar porque el tema inflacionario el tema inflacionario y el sistema del Estado el sistema de pago del Estado hace que cualquiera que vaya a ser claro bueno imagínese usted usted va es gasista tiene que hacer una reparación de gas y se la pagan a los seis meses no le conviene hacerlo no, claro bueno a estos a los que le tienen que buscar una respuesta pero le tienen que y si no tienen que enfrentar diciendo la verdad de las cosas el día miércoles el día miércoles de esta semana hace dos días que yo estaba en la escuela con otros padres y vino una empresa vino un par de camiones de una empresa que me parece se llama Indarco y vinieron a hacer unos arreglos no, el martes perdón el día martes vinieron a hacer unos arreglos y dijeron que iban a venir dos cursos por día porque iban a ir estos dos cursos por día en la zona menos dañada de la escuela que tampoco tienen gas convengamos pero iban a tener clase en la parte menos dañada del aula y vino Indarco y entonces le dije cuando envía a la vice directora ¿y qué van a hacer esta gente? dice bueno esto es un parche le digo a ver un parche ¿y qué vamos a lograr con un parche que quede arreglado? no por lo menos si no se caiga de eso nada más filtrar agua va a seguir filtrando qué bárbaro qué vergüenza totalmente de esas cosas yo no lo puedo creer que en una escuela estemos en el siglo XXI y pasen estas cosas y por otro lado le voy a decir porque esto también me lo dijo la me lo dijo a mí la arquitecta que vino dijo esta escuela es apadrinada por un empresario famoso de Manuel Tata propietario del shopping justamente por Aldri Florencio Aldri Iglesias apadrina esa escuela y no pone una moneda qué lindo pero no apadrina esa escuela apadrina la escuela de abajo la escuela primaria pascual la mugaguru no todo el edificio como dice ella entonces podrían ir los padres a pedirle dinero a él sería una buena esa que ponga algo con todo lo que se lleva de esta ciudad no estaría nada más claro pero eso le tiene que salir a él no tenemos que ir los padres a pedirle la educación y bueno me parece ¿no? sí esa sería la lógica pero todo lo que hablamos de que comenzamos a expresarnos aquí con usted nada tiene que ver con la lógica entonces no esperemos que las lógicas yo diría de buena gente resuelvan esto le agradezco mucho seguiremos estando en contacto y transmitiendo a la comunidad ¿cómo no? a su disposición cuando guste bueno bueno seguimos nosotros entonces está Adriana Dodero Fernández madre de alumnos de la escuela superior 65 otra escuela devastada como está devastada la escuela 22 como está todo roto todo tirado y no la veo a Eva llevando frazadas yo pensé dije bueno empezó el frío Eva estará haciendo el operativo frazadaso ¿no? no no la veo a Eva llevando frazadas 7.45 minutos cheThey i i i i Gracias por ver el video.